¿Qué onda, corazones? Bienvenidas a un video más de V-Traveler. Yo soy Luz Carreiro y este no es el primero, es el segundo, no es el tercero, es el cuarto festejo de la patroncita. Con esto terminamos, se los juro, pero es que hoy en el mero, mero día, hoy es su cumpleaños, hoy a las 8.24 nació mi criatura y teníamos que venir a partirle el festejo... Y teníamos que venir a partirle el... Y teníamos que venir a partirle el pastelito, pero no cualquier pastelito, no cualquier sentadita, partimos y todo. Venimos al Café Maravilla con una temática de Alicia del París de las Maravillas. Como pueden ver, yo estoy en reina de corazones, gallina es el gato, mamá lucha y Carlitos son el sombrerero y bueno, ahí vienen los demás invitados, vamos. Esta es una cafetería que ustedes encuentran en el centro de la ciudad, en Jesús María número 42, en una como plaza que se llama Casa Franciscana, aquí todos los restaurancitos y cafés son temáticos y bueno, este en particular es mi favorito. Tú puedes hacer reservaciones donde vienes a tomarte el tecito, el brunch, con las amigas, bien coqueto el asunto de dos horas aproximadamente y también tienen paquetes de cumpleaños, que es el que hemos solucionado nosotros, donde hacemos toda la partida de pastel y todo aquí bien temático en el Tampanco, vamos a ver. Sí. Por cierto, siempre me lo preguntan, no hay momento en que no me lo pregunten, los peluches que tiene Gaia del conejo y de la oruga, que son de Alicia del París de las Maravillas, es aquí, es aquí donde los pueden adquirir y tienen todos los personajes, entonces, a las que están interesadas ya lo saben. ¿Quién lo usa mejor? ¿Quién lo viste mejor? ¿Quién es el verdadero sombrerero loco aquí? Eres tú. Quiero agarrar esto ya. ¡Sí se puede! ¡Órale! Queda perfecto, ya tienes el outfit completo. ¡Mmm! 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 Están estas galletitas, no manchen, están dibujadas aquí bien cool. ¡Way! ¡Qué padre todos los detalles! El Itmi, por supuesto, no podía faltar, aquí está. ¡Qué chulada! Este es el Tampanco, donde vamos a celebrar la partida de pastel. Todo está divino Tanto que La patroncita muy en personaje Alicia ha caído en un sueño profundo Y está imaginando todo esto Vean el cafecito El cafecito maravilla Tiene brillito Tiene brillito Carelli viene del gato Espera Espera Ay wey Ya llegaron las galletitas Para el café Vean los detalles Vean los detalles Por favor Que hermoso No me voy a quedar con las ganas Y me voy a probar una galletita de Izmir Ay estoy muy padre Me estoy haciendo grande Oh my god tenemos aquí de operación conejo No Que fuerte A ver O sea si se puede abrir la boca Dame unas palabritas para Gaia Se me ha hecho tarde Tan tarde Felicidades Gaia No puedo Sí Y se puede Hola Bienvenidos a la celebración Del cumple Número dos De Gaia Quiero los drinks Yo quiero el mango Yo también No Un manquito para mí Aunque sea el juguito Salud Por la festejada Que sigue En su sueñito A ver yo quiero Yo quiero Lo voy a agregar en el tuyo Magia para todos Magia para todos Salud Que cool Me encanta Mira el de mi mamá Me encantan todos los detalles Vean Así va el salud Con la magia Saludcita La comida Y aquí dice que cómeme Sí porque México Cómeme Gracias Provechito Viste de que Gaia Se tomó muy en serio Su personaje de Alicia Y que todo esto Es un sueño He decidido Que bueno Ya tiene tres sellas Y este Este está para mí Por mis dos años De ser mamá Así que Este es mi pachanga Por dos años De maternidad Y un año De soltería Vean por favor La bebida Reina Blanca Se la vamos a dar A Mamalucha Hoy está buena Mamalucha A prueba Llegaron los tíos Por el satorado Se ven Buenos días Alicia Dejen dormir al prójimo Aparte aquí el tío Camo Nos está dando información Que cura Que el hielo se con dióxido De carbono comprimido Hasta conseguir el estado sólido Y es muy frío Creo que está a menos 70 grados Una cosa así No sé qué dijo Pero miente Ya se despertó Con la cumpleañera Con la cumpleañera Ya ya Estamos muy felices De que cumplas tus dos años Nosotros te conocimos A los seis meses O sea Te conocemos hace Año y medio Que rápido se va el tiempo Que rápido se va el tiempo Que rápido se va el tiempo Y estás creciendo muy Ay que miedo Yo me voy Y trae una sorpresa Veanla bien ahorita Y ahorita vuelve Oh por dios ¿Quién viene ahí? Hola Keira Es Alicia En el país de las puterías Y lo quedo viendo Como se... Hola Gaya Mis Gaya ¿Cómo estás? ¿Es sobrero? No me acuerdo Sí es sobrero ¡Sorpresa Gaya! ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Wow! ¡A ti! ¡A tú! ¡Feliz, feliz! No cumpleaños ¡Wow! ¿Quieres ir con la reina? No creo ¡Qué canta al rey David! ¡Hoy por ser! ¡Que un duro santo Se las cantamos a ti! Despierta, Gaya Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Feliz cumpleaños, Gaya! Ahora vamos a partir el pastel Aquí tenemos el pastel Y vamos a cortar ¡Qué rico! Y este es para ustedes Ancasita que están viendo este video Lo de Comprayos de Gaia Que ha sido muy loco Todo lo que ha pasado en estos pocos años de vida Y que eres una niña muy afortunada La verdad tienes a una mamá muy chida Y verte crecer es algo muy chido también Gaia, qué bueno que no estás en las redes A ver, que cerraste tu perfil Gaia, bueno, todos sabíamos que ibas a ser una niña muy bendecida Y aquí estás en tus 15 primaveras Y eres muy feliz Y te queremos mucho Y te vamos a seguir queriendo toda la vida ¡Felicidades! Gaia, te adoramos Te adoro Es una niña muy amada Muy bendecida Muy talentosa Y sé que vas a estar en las grandes ligas Porque lo traes desde chiquita Gracias por llenarnos de mucha felicidad Y de mucho amor Te queremos mucho Te quiero mucho ¡Gallinita! Yo sabía que ibas a ser grande Porque ella es la estrella de tu chiquita Y desde que te cuidaba en mi casa Amaba cuidarte Y lo voy a seguir haciendo Tienes una mamá muy talentosa y muy chiquita Y eso te hace brillar aún más Quiero decirte que me encanta que estés logrando todo lo que quieres Te queremos mucho Y gracias por sacar a Santi de su zona de confort Mira, Gaia, yo quiero que sepas que la lámpara esa que tanto te gusta Te la regalé yo Esa es una ganada O sea, soy tu hija favorita ¿Listo? A ver, gracias No, vamos a comer No, Gaia, mira No sé cuántos años vas a tener cuando le haces esto Pero no importa lo que seas Mientras seas feliz Te quiero, te adoro ¡Mua! Lo estás haciendo genial Gaia, sabes que te esperaba yo con muchas ansias Igual que tu mamá Y yo sé que vas a ser una niña muy, muy feliz Porque todos nos vamos a encargar de que así sea Que te realices y que seas una ser Ahora sí que una humanita muy realizada, completa y feliz Hijita preciosa, a la edad que veas esto Que sepas que fuiste muy amada y que eres muy amada Desde el día uno eres muy querida y estás rodeada de mucha gente Que la haces reír, la haces brillar, te amas muchísimo Tú a ellos, eres una niña muy bendecida Y espero que lo sigas haciendo por el resto de tu vida Porque de eso me encargo yo ¡Que le corten la cabeza!